Bueno, realmente una mesa súper importante para lo que es nuestro GT afrodescendencias y propuestas contra hegemónicas, pero también para honrar a esta querida hermana, esta querida tierra hermana mexicana, afromexicana. Le vamos a dar entonces la palabra rapidito a la compañera Daniela López Carreto del Centro Cultural Comunitario Casa Coyolillo, perdón si pronuncié mal, de México. Y si querés aportar algo más, además de algo más de tu presentación, bienvenida. Hola a todas, todos, todes. Yo soy Daniela López Carreto, soy de una comunidad afromexicana del estado de Veracruz, que se llama Coyolillo, y soy parte del Centro Cultural Comunitario Casa Coyolillo, siendo un espacio alternativo para reforzar y reivindicar la identidad afrodescendiente por medio del arte, desde varias áreas del arte, ¿no? Desde foto, cine, danza, teatro y demás, rap incluso. Y bueno, pues me considero una mujer afrofeminista. He tenido un proceso creo que muy amoroso, afortunadamente, en cuanto a mi autorreconocimiento. Ha sido duro liberar el cabello, nombrarme una mujer negra dentro de mi propia comunidad, por los racismos cotidianos que existen, pero sin duda hay un gran avance dentro de la comunidad, desde mi posicionamiento y el posicionamiento de otras mujeres negras de mi comunidad y de mi colectivo. Entonces, estoy muy agradecida por que hayan dado un espacio especial a México para hablar sobre la afromexicanidad. Creo que es muy importante, ¿no?, para ser incluidos en la historia afrolatinoamericana. Me he topado con muchas activistas que desconocen nuestra presencia en México y aquí hemos estado, ¿no?, y seguimos en resistencia. Si hablamos de historia respecto a la población afrodescendiente, pues sabemos que ha habido una gran invisibilidad que se está trabajando para que en los libros de texto la inclusión sea digna porque ya hay un avance en cuanto a la inclusión, pero sigue siendo mínima, siguen caricaturizándonos, siguen poniendo imágenes no tan adecuadas para las aportaciones y contribuciones que hemos hecho las personas africanas y afrodescendientes. Entonces, eso es un trabajo constante. Sin duda, mi comunidad ha podido ser parte del movimiento afromexicano y es por eso que hay un avance en la comunidad en tema de autorreconocimiento, porque en el 2017 conocimos al movimiento negro. Entonces, nos fuimos involucrando y nos tocó ver el reconocimiento en el 2019, nos tocó ser parte de estos foros de discusión para la inclusión en el Censo 2020, pero también desde el Centro Cultural tenemos unas posturas que son quizás rechazadas por algunas instituciones. trabajamos desde la autonomía y dudamos de los resultados del Censo en cuanto a nuestra comunidad, porque nos están diciendo que el 95% de la población ya se autorreconoce. Y desde el Centro Cultural lo dudamos porque nosotros hemos llevado el acompañamiento del autorreconocimiento y realmente lo dudamos porque sabemos que la pregunta en el Censo a veces no fue adecuada, estábamos en tiempos de pandemia, a las personas no se les dejó entrar por cuestión de pandemia y entonces a veces las instituciones nos dan datos, son súper importantes para llegar a las políticas públicas, pero no podemos creer todo el tiempo lo que nos están diciendo. Entonces, si nosotros creemos que el 95% de la población coyoleña ya se autorreconoce como afrodescendiente, eso puede distorsionar el acompañamiento que ya llevamos porque no es así de mágico. O sea, la encuesta intercensal en 2015 nos trajo un panorama, el Censo 2020 también nos trajo unas cosas interesantes para cuestionar porque el rezago educativo, el rezago dentro de las comunidades es latente y las intervenciones que hay desde la educación y desde nuestros gobiernos, pues a veces es ilógica y absurda, realmente son personas que no conocen absolutamente nada de nuestra cultura. Y entonces, ahorita, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en que una pedagogía, otras pedagogías son posibles, ¿no? Porque lo que viene en los libros de texto es súper lejano a lo que conocemos en nuestra comunidad y entonces creo que hay que apostarle a esas pedagogías. Entonces, me gustaría compartir un poco de los pros y contras de la visibilidad y de la inclusión porque a veces esa visibilidad nos ha traído retrocesos, interrumpen nuestros procesos, en campañas de elección utilizaban nuestros elementos culturales, lo cual rechazamos totalmente porque, no sé, por ejemplo, en Coyolillo la traición más importante es el carnaval y entonces la figura principal es un disfrazado con una máscara de toro hecha en madera por personas de la comunidad y los partidos políticos utilizaban ese elemento cultural tan importante. Entonces, venían a interrumpir este proceso de autorreconocimiento, estaban utilizando cosas que ni tan siquiera saben qué significan, como si fuera un objeto cuando es realmente un elemento religioso potente. Entonces, creo que esa es una de las contras de la visibilidad, ¿no? De repente ya estamos como la convocatoria de, no sé, de cine que ya incluye a los afrodescendientes, ¿no? Y ahí va, y afrodescendientes, y sí es necesario, pero a veces los proyectos que se aceptan son, es uno, no sé, si la convocatoria dice indígenas y afrodescendientes, el 90% de los proyectos son indígenas y el 10% son afromexicanos, y entonces, ¿qué tanto nos está llegando la inclusión si solo están utilizando el término y afrodescendiente? ¿Y qué es lo que realmente está pasando en las comunidades, no? Si hablamos de migración, si hablamos de desarrollo, no? O sea, como ya somos visibles, entonces el gobierno viene y nos dice que puede inyectar 13 millones de pesos para pavimentar tres calles cuando las necesidades son otras, ¿no? Cuando la necesidad está en la salud, en la educación, entonces, ¿qué tan benéfico es de repente ser tan visibles, no? Si van a venir a hacer un documental y nos van a venir a decir que nos pongamos enfrente de la cámara. ¿Cómo hacemos una contrapropuesta? Bueno, pues desde el Centro Cultural, nosotros este año, bueno, hace como dos meses, hicimos una recaudación para lograr una película, pero una película hecha desde la comunidad, en donde no solo estamos frente a la cámara, estamos detrás de la cámara, estamos dirigiendo, estamos creando el guión, estamos buscando las formas de hacer red, ¿no? Cómo regresamos, cómo nos fortalecemos las comunidades afromexicanas, creo que lo han mencionado, ¿no? A través de las comunidades indígenas, cómo reforzamos esa autonomía, creo que por eso el colectivo en el que estoy ha tenido gran éxito dentro de la comunidad, ¿no? Hablando de esta comunidad que es tan solo de 3.000 habitantes, y a través de nuestras redes hemos podido empujar a otras mujeres para que ocupemos otros espacios, para que estemos en diferentes áreas y estemos accediendo a los conocimientos. Yo soy parte de la especialización de estudios afro-latinoamericanos y caribeños y realmente es increíble estar rodeada de profesores negros, ¿no? O sea, siempre que el profesor o la persona que proporciona el conocimiento no sea nada parecido a ti, pues es raro, ¿no? Y al estar en estos espacios como CIMA, la Cátedra de Atendirantes de Mujeres Afromexicanas, y ahora CLACSO, también la Escuela Afro de Ashanti Perú, ha sido una experiencia muy enriquecedora porque no es lo mismo recibir el conocimiento solo de profesores blancos o profesoras blancas, personas que han vivido experiencias similares y están en la lucha y en la resistencia para que nuestros procesos de reconocimiento, de defensa de derechos, pues sean dignos, ¿no? Y creo que hablar de afromexicanidad es súper interesante porque somos varios pueblos afromexicanos con dinámicas muy diferentes de norte a sur, pero que también estamos haciendo red, ¿no? Así como nos están mostrando los compañeros de otros países de América Latina, que también son afrodescendientes, en México se está logrando esta red. Nos falta mucho por caminar, pero creo que tenemos mucho que aprender de la red que han tejido ya las comunidades indígenas y autónomas de aquí de México, ¿no? Como Cherán, como los pueblos de Chiapas, ¿no? Hay mucho que aprender de ello para seguir fortaleciendo nuestra raíz africana. Muchísimas gracias, Daniela López Carreto. Excelente presentación y además la juventud me parece que es espíritu joven que no hay que perder, hay que rescatar cada vez más. Entonces, para pasarle la palabra a la próxima compañera, quería también compartir que está en la sala, hay en la sala muchas personas destacadas, pero sobre todo quería decir que está el representante de UNICEF en México, nuestro querido compañero Hernán, así que te damos la bienvenida. Buenos, Hernán. Bueno, ahora sí, continuamos entonces con la doctora Gema Tavares Merino, coordinadora del proyecto Afrocaracolas Saberes Itinerantes. Compañera. Buen día, buenas tardes con todas, todos y todes. Yo soy, mi nombre es Gema Tavares, mi grado académico es postdoctora, soy investigadora huésped de Ciezas, de aquí de la Ciudad de México, integro el GT Afrodescendencias y Propuestas Hegemónicas, y mi objetivo es explicar quiénes somos las afrocaracolas, qué hacemos las afrocaracolas y desde dónde trabajamos las afrocaracolas. La haceré muy breve, lo prometo, lo prometo. Vengo de padre negro, de madre indígena, y fui formada en términos teóricos desde el feminismo blanco. Quienes aportaron a mi proceso de formación y de construcción y quienes me sanaron fueron mujeres indígenas y afroecuatorianas. Después regresé y me reconcilié con mi pueblo, y ahora en este sentido voy a explicar qué significa afrocaracola. Voy a iniciar con una frase que me marcó, que es de nuestra hermana Rosa Campoalegre, y dijo, estamos aquí las mujeres negras, afrocaribeñas, mascogas, afrodescendientes, morenas, bandeñas, jarochas, para proponer una nueva agenda antirracista en la academia. Por eso también estamos aquí afrocaracolas, está Patti, está Arely, Karen, Nayeli, Tere, Laura, y algunas compañeras que trabajamos en articulación. Les voy a hablar desde tres puntos. El primero, desde mi corazón, el proyecto afrocaracolas es un homenaje a nuestras muertas, a nuestras mujeres indígenas y afromexicanas que nos han sido arrebatadas. El proyecto afrocaracolas es generador de identidades negras, en plural. El proyecto afrocaracolas es un trabajo que realizamos en colectivo y en el que buscamos justicia racial. Somos mujeres resilientes, que decidimos trabajar en colectivo y en territorio, y mujeres que nos fuimos reencontrando y reconociendo en las historias de las otras mujeres. Es decir, que nuestra historia individual la fuimos transformando en colectivo. Y empezamos a decir, a ti también te pasó esta experiencia de racismo, de discriminación racial, a mí también, a mí también, y quienes no cumplimos con el estereotipo en términos fenotipos de la representación hegemónica del ser negro o negra que se proyecta en los medios de comunicación, debemos reconocer reconocer que no hemos sido mujeres racializadas en lo individual, pero sí como pueblo. Y si reconocemos los privilegios y los accesos, podemos tener un mejor trabajo de mayor empatía en territorio. Eso. Entonces, las afrocaracolas, viene el nombre de lo afro para hacer referencia a todas nuestras historias y ancestralidad. Caracolas, es muy diferente la visión que tienen nuestras hermanas indígenas. Las caracolas son una especie de caracolas marinas que son fuertes, como fueron nuestras ancestras, y que resisten a todas las historias en el mar. Entonces, por eso, saberes, porque en todas las comunidades de Guerrero donde trabajamos, las comunidades tienen conocimientos y saberes e itinerantes, porque vamos como las caracolas, rodando, rodando. Entonces, nos articulamos con redes internacionales, somos parte del movimiento de… en español… ¿Majo en español? Black e Indígena. Movimiento de Liberación Negra Indígena. Somos… hay dos afrocaracolas que somos parte del GT, que ya mencioné. Somos cuatro afrocaracolas integrantes de la red afro-latinoamericana, afro-caribeñas y de la diáspora, Capítulo México, que coordina nuestra hermana Teresa. y dialogamos con instituciones gubernamentales. El diálogo no ha sido fácil, sobre todo porque a mí me toca dialogar. No ha sido fácil, ha sido difícil, porque nos hemos topado con un sinfín de un racismo estructural que opera en las instituciones. Ahora, en el marco del diseño, en el marco del diseño internacional para los afrodescendientes, proclamado por la ONU, decidimos trabajar y aportar. O sea, hemos decidido que afrocaracolas va a ser nuestra contribución como sociedad civil. Entonces, nuestra agenda antirracista en este sentido, muy, muy general, son cuatro puntos. La defensa del territorio, porque como decimos en VIL, no puede haber justicia racial sin justicia climática, y no puede haber justicia climática sin justicia racial. El territorio es un eje principal para nosotras, en nuestra agenda. El segundo punto, el tema de las identidades, y defendemos el derecho a la autoadscripción. Lo defendemos y lo defenderemos con uñas y dientes. Es decir, que nadie puede venir y cuestionar nuestras identidades. El segundo punto, porque, bueno, sin autoadscripción, la gente no se autorreconoce, no tenemos estadísticas, y sin estadísticas, pues no tenemos políticas públicas ni programas. Entonces, el tercer punto, y es como nuestra fortaleza, o el eje en el que más hemos trabajado, es el impulso, la promoción de los derechos políticos electorales de las mujeres afromexicanas, trabajamos el año pasado en 20 comunidades, documentamos únicamente a 6 mujeres autoridades negras. ¿Esto qué significa? Que había 12 hombres afros y solo 6 mujeres. No hice mal las cuentas. Entonces, también trabajamos con procesos de formación, como fuera de la lógica de la escuela tradicional. ¿Qué hacemos? Acompañamos en el fortalecimiento de liderazgos, a mujeres jóvenes, aquí están el ejemplo de ellos, las tres mascogas, a quienes pido un fuerte aplauso. Muy, muy breve. ¿Cuánto me falta? Ya voy a acabar. Perfecto. Cuatro, perfecto. Acabo en uno. Karen Areli Nayeli pertenece a una comunidad negra mascoga, ubicada en el municipio de Pivo de Mosquiz, en Coahuila. Vienen un mes, dos meses, trabajan con las jóvenes de Guerrero, las afros jóvenes de Guerrero, en un proceso de fortalecimiento teórico práctico, directamente en territorio, regresan a sus comunidades y replican todos los conocimientos adquiridos. No es fácil, suena bonito, pero no ha sido fácil, sobre todo por, y aquí quiero enfocarme con los obstáculos que hemos enfrentado. Esto quizá va a incomodar y descolocar en claxo, pero como tenemos a la profesora Rosa Campoalegre, que nos enseña y nos impulsa a hablar y a denunciar, también no es fácil, porque de verdad la propuesta que hay de feminismos negros, desde nuestras hermanas afroamericanas, no tiene nada que ver con las mujeres de la Costa Chica de Guerrero. Entonces, nosotras no podemos llegar e imponer conceptos, de verdad que trabajamos en las comunidades y hay mujeres de base comunitaria o la población y no conoce lo que es el término que usamos en un sentido político afromexicana o afromexicano. Entonces me dicen, oye, ¿qué es eso? Si yo toda la vida crecí sabiendo que soy negra, morena, costeña, ahora me van a salir que eso… Entonces tenemos mucho cuidado con eso, de no imponer y de no penetrar en esa dinámica comunitaria donde la realidad teórica es muy diferente a la realidad práctica o las lecturas teóricas es muy diferente a la lectura en la práctica. Hay un lenguaje. Los pueblos indígenas de nuestros 69 pueblos ahora indígenas tienen un lenguaje. Nosotras también tenemos un lenguaje y es el de la espiritualidad. Tenemos diferentes formas de comunicarnos. Los obstáculos también muchas mujeres que no han tenido acceso al derecho a la educación, como yo, yo tuve acceso al derecho a la educación todo con beca. Entonces nos cuestionan y nos dicen, a ver, afrocaracolas, no somos feministas. Yo ni sé qué es eso. Esas son las que odian a las mujeres, ¿no? O esas son las lesbianas. Entonces es una realidad que estamos viviendo en nuestras comunidades y también hay que replantearlo. Y por último, para cerrar, nuestra propuesta también de formación implica, y lo estamos elaborando, el diseño de metodologías antirracistas, pero de verdad, no para adornar en el discurso, de metodologías antirracistas, con todo lo que implica. Y quiero también finalmente cerrar. ¿Está Pati aquí? Bueno, Pati no está, pero un minuto para… Quiero que le brinden un fuerte aplauso a Pati Bazán, porque ella en Guerreros elige autoridades vía sistemas de partidos políticos. Patricia Ramírez Bazán ha sido la única mujer afromexicana que fue autoridad mediante sistemas normativos propios o usos y costumbres. Ex autoridad de Ayutla de los Libres, coordinadora de Afrocaracolas, y quien tiene una historia de violencia. Con esto cierro, aparte del aplauso que quiero que le brindemos a ella, todas las mujeres que estamos en Afrocaracolas, todas traemos atravesadas historias de violencias, todas. Entonces, Afrocaracolas ha significado un proceso de sanación. Así nos hemos sanados. Tere, que viene de una historia muy violenta familiar. Pati, que no encontramos justicia con su hermana asesinada. Y tenemos permiso para nombrar estas violencias. Mi madre fue asesinada, la madre… Tenemos historias de violencias y que hemos decidido nombrarlas, porque las callábamos por miedo, por miedo, y entonces decidimos que nombrar también es parte de este proceso. Entonces, yo sí quisiera que Pati, que ahorita esté en una reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como parte de Afrocaracolas, para diseñar el plan estratégico, le brindemos un fuerte aplauso a Pati. ¡Ay, me les pasé las fotos! Muchas gracias. 16 horas. Muchas gracias a la doctora Gema Tavares Merino. Le vamos a dar la palabra entonces ahora al compañero Jesús María Cerna Moreno, del Centro de Investigación sobre América Latina, Universidad Autónoma de México. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Yo debería de ser el último en participar, lo digo, pues porque tengo la convicción de que a los académicos nos interesa, sobre todo, escuchar a las comunidades y a los representantes de las comunidades. Y yo, como académico, vengo a hablar aquí, pues un poco a partir de lo que he aprendido y de las búsquedas y de tratar de encontrarnos a partir de esta autoidentificación, que como decía la doctora Ailia Vendaño, estoy completamente de acuerdo con ella, pues de alguna manera también nos marca y nosotros cuando llegamos a tener conciencia de ello, pues nos autoidentificamos. Mi bisabuelo y mi tatarabuelo fueron negros, yo estoy de la Costa Grande del Estado de Guerrero y yo cobré conciencia de ello también, como el caso de mi querida Ailia Vendaño, muy tarde. Y bueno, he dedicado parte de mi vida justamente a desarrollar este tema. Actualmente soy un investigador ya jubilado, pero que sigue activo, participando y defendiendo y continuando sus proyectos. Y estoy en una red que hemos formado, que es Afro-Indoamérica, Red Global Antirracista. No vengo a hablar a nombre de la red, yo soy miembro de la red, pero no he sido nombrado para ello. Hablo como un miembro más de la red, es una red plural, abierta, hay diferentes puntos de vista que se defienden ahí, por supuesto, y nosotros estamos siempre abiertos al diálogo, con diferentes enfoques, con diferentes metodologías, etc. Hablar de mi experiencia académica aquí en México, porque quienes vienen seguramente quieren saber algo relacionado, quienes vienen de otros lados de América Latina, ¿qué pasa con México? Incluso aquí mismo en México no se saben muchas cosas todavía, como ya se ha dicho, se ha repetido, se ha reiterado. Efectivamente, hay muchas cosas que se desconocen. Aquí en la universidad todavía hay quienes no saben que, por ejemplo, nosotros formamos un proyecto Afro-Indoamérica y empezamos a tener un seminario permanente con un ponente sobre este tema cada jueves, un seminario semanal. Ya son más de 14 años, ya vamos para los 15 años de mantener ese seminario. Últimamente, por la pandemia, lo hemos tenido que hacer mensual. Pero aún aquí en la universidad, les digo, hay quienes no se han enterado de ello, porque tenemos muy poca difusión, porque tenemos muy poco alcance, porque incluso TV UNAM nos ha abierto las puertas como se debiera. En alguna ocasión han llegado a uno de sus eventos, pero no se le ha dado la atención que nosotros estuvimos exigiendo durante años. Y también con Radio UNAM, y también con todo lo que es la Gaceta, que en alguna ocasión me entrevistaron, también a eso hay que decirlo, pero que ha sido mínimo realmente entre los estudiantes de esta universidad, que rebasan los 300 mil, podría asegurar que de un 80, 85% no están enterados de estos trabajos, de estos estudios, de que existen los estudios afroamericanos, de que existe la materia afroamérica que yo di durante años en la Facultad de Filosofía y Letras, que existe la materia afroamérica, bueno, ahorita no la estoy dando, pero en el Podrado de Estudios Latinoamericanos, hasta el semestre pasado, yo la estuve dando todavía. Eso muchos aquí en la universidad no lo saben. Es una materia, en estudios latinoamericanos, afroamérica, y sin embargo no se conoce, no hay una… Es mínimo realmente lo que se viene haciendo. Por supuesto que hay otros esfuerzos en Instituto Nacional de Antropología e Historia, aquí mismo en la Universidad, en Antropológicas, en el Centro Universitario Intercultural, donde está la doctora Elia Bendaño, por supuesto hay algunos otros lugares, pero siguen siendo mínimos. Cuando menos esa es mi impresión, después de 47 años de profesor en esta facultad, 47 años de servicio, y que me autorizan, creo, para decir cuál es mi sentir en relación a estos estudios. ¿Cómo organizamos nosotros los estudios aquí en la UNAM? Cuando menos el equipo con el que siempre he trabajado, que la mayoría son estudiantes, aunque también hay algunos colegas académicos, pero los estudiantes fueron los que primero se organizaron, quiero decirles. Entonces, los estudiantes del Colegio de Estudios Latinoamericanos formaron una organización que le pusieron de nombre Macándal, nombre desde luego paradigmático, muy representativo y simbólico, y ellos me invitaron a mí a que presentara un proyecto de investigación para que pudieran ellos tener becas sobre este tema. Y así surgió el proyecto Afroamérica. Yo soy antropólogo, y en México la mayoría de los antropólogos que estudian lo indígena no estudian lo afro, y los que estudian lo afro no estudian lo indígena. Yo he venido estudiando ambas cosas desde la antropología. Y en mis cursos he tenido el curso de Indígenas, Estado y Nación, y he tenido también el curso de Afroamérica, como ya decía hace rato. Y he tratado de unir y vincular a través de las relaciones interculturales e interétnicas, porque en mi país es muy importante partir del conocimiento de estas relaciones, que no siempre son armónicas, los compañeros que viven en comunidad lo saben. No, nosotros no estamos para idealizar las cuestiones de la vida en comunidad, sino de entenderlas, conocerlas, saber cuáles son sus problemáticas, y a partir de ahí hacer una intervención comprometida. ¿Qué quiere decir? Muchas cosas que aquí no me alcanzaría el tiempo de expresarlas. Pero lo que sí hemos querido es que los estudios que se hagan, se hagan directamente en las comunidades, a través del trabajo de campo. La primera vez que yo pedí un trabajo de campo en la Facultad de Filosofía y Letras, abrieron los ojos como plato, porque dijeron, ¿qué es eso? Será en la ENA, en la Escuela Nacional de Antropología, pero ¿cómo aquí en la Facultad de Filosofía, prácticas de campo? Pues sí, porque yo doy esta materia y nosotros necesitamos ir a comunidad, y que la universidad vaya a las comunidades, y que las comunidades también vengan a la universidad. Esa fue, no me voy a alcanzar el tiempo para explicar lo que iba a mencionar, pero a partir de ahí, esa práctica nosotros queremos defenderla, en el sentido de la necesidad de hacer trabajo en comunidad, de ir a las comunidades respetuosamente y aprender de ellas. Nosotros venimos de un, nuestro antecedente está en la tercera raíz de la doctora Luz María Martínez Montiel. Este concepto fue utilizado por primera vez a finales de los años 80 por el antropólogo intelectual mexicano Guillermo Bonfil Batalla, al hacerse cargo de la Dirección General de Culturas Populares perteneciente al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes del Gobierno Mexicano. Don Guillermo creó el programa La Tercera Raíz y en 1989 llamó a la doctora Luz María Martínez Montiel, discípula de Gonzalo Aguirre Beltrán, para que se hiciera cargo de él y le dotara de contenido. Este es un proyecto muy novedoso, por ello le correspondió a la doctora Martínez Montiel concebir en forma concreta una idea que correspondiera a lo que se le solicitaba, La Tercera Raíz. Y ella fue la que dio una definición que nos sirvió de inicios en nuestros trabajos. Después han venido otras metodologías, otras visiones, otros enfoques, otros… Pero yo quería mencionar esto en justicia porque ya casi nadie se acuerda. Y cuando se acuerdan de la doctora Luz María Martínez Montiel, es para desvirtuar el trabajo digno que ella realizó y es una persona que está en mucho olvidada y dejada de lado. Y yo quisiera decir que se han dicho muchas cosas en relación al término de Tercera Raíz, pero nosotros seguimos defendiendo como el núcleo central que nos llevó a estos estudios en México. En México no se puede hablar de los estudios afromexicanos sin recurrir a ese concepto de la doctora Luz María Martínez Montiel. Me parece que en justicia es importante decirlo, ahora que está muy olvidada y que casi nadie la menciona, a menos que sea para hablar mal de ella. Y por eso me parece que era importante, yo iba a empezar con esto, y decir que hay una serie de problemas que nosotros hemos tratado de investigar, y ya con esto termino, son básicamente cuatro aspectos muy complejos, muy delicados, que por la pandemia nosotros tuvimos que interrumpir y que no pudimos hacer desgraciadamente, y que tienen que ver con cuestiones que luego no se mencionan, se dejan de lado. Y con ello termino. Nada más los menciono aquí, porque no va a dar tiempo, desde luego, para mencionar cada uno de ellos. Pero son cuatro aspectos que tienen que ver, bueno, con que en las comunidades afromexicanas hay en Costa Chica y en Guerrero, sobre todo, los antecedentes de la guerrilla, que casi nunca se mencionan. Una primera cosa. Segundo, la militarización de las comunidades en el estado de Guerrero, que nosotros íbamos a tratar de investigar, pero que desgraciadamente, por cuestiones de seguridad, tuvimos que interrumpir esa investigación. Y quiero decirlo aquí públicamente, porque es muy importante que eso, de alguna manera, se continúe. Porque, por lo general, los estudios en Afro-México se reducen a ciertas opciones que yo no les resto importancia, pero que creo que están estas otras. El problema de la defensa del territorio, que decía la compañera, pero desde la perspectiva de lo que son los megaproyectos, minería, hidroeléctricas, etcétera, que es necesario que se estudien a profundidad, porque ese es un problema gravísimo que están viviendo las comunidades y casi siempre que se habla de los megaproyectos se habla de los indígenas, pero se deja de lado, como siempre, por racismo, las cuestiones de los afros, pero en la montaña de Guerrero y en la costa de Guerrero están no solo los indígenas, están también los afromexicanos. Y, por último, también una cuestión que me parece que es muy importante y que tiene que ver con el estudio de… Ya las dije todas, no sé. Aquí está. La violencia generada por… La presencia de grupos del crimen organizado, secuestradores, etcétera, esto que llaman narcoterritorios, que también es un problema delicadísimo, pero que yo lo dejo ahí planteado, es un problema que nosotros tenemos que atender, no solo desde la academia, sino desde todos los ámbitos de la sociedad mexicana. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta excelente presentación al profesor Jesús María Serna Moreno del Centro de Investigación sobre América Latina de la Universidad Autónoma de México. Ya arribando a las últimas presentaciones, le vamos a dar la palabra entonces a la compañera Lina Rosa Berrío del Centro de Investigación y Estudios Ciesas de Oaxaca. Oaxaca. Acá dice Oaxaca. No. ¡Ah, es Oaxaca! Solo que hay que pronunciar en mexicano. Ah, bueno, perdón, disculpen, disculpen. Gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos, a todos que nos acompañan en esta sesión. Estamos prácticamente llegando al final de una conferencia que ha sido sumamente rica en debates y este eje en particular ha tenido discusiones realmente muy profundas y que nos está faltando tiempo. Yo quiero empezar mi intervención, como ya lo decía Carlos, yo soy profesora en el CIESAS Pacífico Sur, en Oaxaca. Soy parte del grupo de trabajo de afrodescendencias y propuestas contra hegemónicas de CLACSO y me sumo a esta mesa con el mayor respeto del mundo, reconociendo el camino recorrido por el movimiento afromexicano durante varias décadas, tres décadas de trabajo continuo, desde las organizaciones empujando procesos, muchas veces con las uñas, muchas veces en contravía, al punto de llegar a un momento como este, donde efectivamente se están colocando sobre la mesa temas centrales, donde finalmente se logra el reconocimiento constitucional recientemente en 2019 y donde además también ha habido un cambio, un recambio importante en términos generacionales y de género al interior del propio movimiento, de tal suerte que hoy muchos de estos procesos son liderados con muchísima fuerza por mujeres afromexicanas y por jóvenes afromexicanas. Entonces, quiero reconocerlas y obviamente desde ese lugar de saber que uno está como en la óptica de aportar desde donde se puede ir reconociendo ese camino andado. Y en ese sentido, obviamente una gran cantidad de colectivas, de organizaciones, de mujeres, de grupos culturales, artísticos y también una gran cantidad de colegas que desde la academia han venido impulsando desde hace muchísimos años también, décadas, muchos procesos de reflexión, de investigación y de posicionamiento de lo que significa también pensar la presencia de la descendencia africana, de la diáspora africana, de los afromexicanos y afromexicanas como una parte fundamental del país. Mis tejes de investigación son fundamentalmente los temas de salud. Yo trabajo desde la antropología médica, un espacio en el que muchas veces lo afro, al menos en México, es muy poco visible. Digamos, hay trabajos importantes. Jesús coordinó, de hecho, uno con la doctora Luz María Moreno. Hay trabajos de varios colegas, el Indemo, el Christopher Saldívar, varias personas, pero realmente sigue siendo todavía un campo muy pequeñito de reflexión y creo, en ese sentido, me interesa como poner sobre la mesa algunos elementos que yo ubico que también estas transformaciones en la dinámica del país y en los procesos del propio movimiento nos está permitiendo ver otros temas emergentes y uno de ellos, desde mi perspectiva, es el tema de la salud, otro es el tema de la violencia, las violencias contra las mujeres afromexicanas y contra las niñas afromexicanas materializadas, además, incluso en casos de feminicidio, en casos de secuestro, o sea, en situaciones de violencia muy complejas que están allí puestas en los territorios, por supuesto temas que tienen que ver con las condiciones económicas y las condiciones de desigualdad que persisten y temas alrededor del cuidado que la pandemia nos ha permitido como visibilizar como un tema absolutamente central y un cuidado que recae fundamentalmente sobre las mujeres. Entonces, en ese sentido, quisiera hacer una ligación con el panel anterior porque uno de los ejes que me parece que emergía de la discusión anterior es cómo hemos logrado avanzar en el reconocimiento, pero sin redistribución. Creo que ese es un poco el gran desafío de lo que encontrábamos en la mesa anterior a 20 años de Durban que nos quedan y decimos hay espacios de reconocimiento, hay políticas que han sido construidas, hay políticas de acción afirmativa, de cuotas, etcétera, pero en términos generales lo que podemos decir es que nos falta mucho para avanzar en la redistribución y eso tiene implicaciones en la vida de las personas, incluyendo, por supuesto, el tema de la salud y las condiciones de salud, cómo vivimos, de qué enfermamos, de qué morimos. Es fundamental pensar la salud en el marco de estas desigualdades estructurales. Entonces, yo quiero colocar sobre la mesa tres puntos alrededor de eso. Uno, que me parece central, es el tema de la visibilidad estadística. Mucho se ha construido, mucho se ha discutido alrededor de este tema, sobre todo posicionando la importancia de avanzar en los censos y finalmente en 2020 tenemos por primera vez, ¿verdad?, la pregunta del censo y una información fundamental respecto a cuántos somos, dónde estamos, etcétera. Sin embargo, quiero dejar sobre la mesa que seguimos teniendo vacíos enormes en la inclusión de variables étnico-raciales en los registros administrativos, en salud, en educación, en justicia, etcétera, para comprender con mucha mayor precisión qué es lo que sucede en esos ámbitos. Sabemos que la violencia contra las mujeres es enorme, pero no podemos distinguir contra quiénes, ¿no?, de qué manera, excepto en el caso de mujeres indígenas, en materia de salud, yo sigo bases de datos de mortalidad, de nacimientos, etcétera, y lo que encontramos es que efectivamente se han ido incorporando algunas variables, pero que reconocen básicamente hablantes de lengua indígena o se considera indígena, pero en este momento seguimos sin saber, digamos, no está incorporada una variable afro en los registros administrativos en salud. Esto tiene implicaciones muy importantes. Yo esta mañana presentaba en una mesa sobre el tema de partería afro y decía, tenemos el dato de cuántas parteras hay en el país. ¿Cuántas parteras afro? No lo sabemos. No tenemos ni idea. Sabemos que en las comunidades la pandemia de COVID impactó de una manera sustancial y hay datos oficiales que estamos clarísimas que son, que hay un subregistro enorme de datos. O sea, no podemos saber exactamente cuántas personas experimentaron casos de COVID y fallecieron porque también allí hay un subregistro importante. Entonces, realmente, creo que este es un eje que yo quisiera dejar sobre la mesa para pensar el tema del propio movimiento y de lo que desde la academia podemos acompañar y desde los tomadores de decisiones, etcétera, jalar, y es este de la visibilidad estadística. Un segundo elemento que quiero poner sobre la mesa pues es el tema del racismo institucional en los servicios de salud como otro gran desafío que seguimos enfrentando y este racismo institucional pensado no sólo en lo que se hace sino también en aquello que se deja de hacer, en aquello estructural que no se transforma y es ahí donde lo ligo justamente con reconocimiento sin redistribución. Y ahí tendríamos que pensar entonces que un elemento es el tema de las condiciones de infraestructura, las condiciones materiales de infraestructura de salud, de las redes de servicios disponibles y la pandemia permitió visibilizar de una manera muy clara esos desafíos. O sea, la pandemia permitió ver cómo justamente era muy difícil para la gente acceder a una prueba porque no había, digamos, no había suficientes hospitales COVID, no había suficientes pruebas. Mucho de lo que se sostuvo en la pandemia en términos del cuidado de las personas se hizo en el ámbito de las redes domésticas, en el ámbito de la autoatención, en el ámbito de lo que las personas iban compartiéndose en términos de saberes. Un segundo elemento que pongo ahí es la ausencia de políticas específicas en materia de salud para la población afromexicana. O sea, efectivamente, avanzamos en el reconocimiento y esto implicaría dar pasos adelante en los diferentes ámbitos de educación, salud, etcétera. Seguimos sin tener ningún tipo de política específica y, por supuesto, ningún tipo de presupuesto específico. Y política pública sin presupuesto y sin estar incluida de manera explicitada está condenada al fracaso. Entonces, ahí tenemos un desafío importante. Un tercer eje que coloco es el tipo de atención brindada a las personas que acuden a los servicios de salud y cómo allí documentamos estas experiencias de racismo naturalizado en la forma de atención, de violencias, de los prejuicios de disciplinamiento corporal. Todos estos cuestionamientos a las jóvenes afromexicanas cuando acuden a atenderse su parto porque te embarazaste, ustedes, todo el tema de la sexualidad y un cuestionamiento en ese sentido que está en el marco de estas lógicas de racismo. Y Rosa ha venido señalando el tema de las pandemias racializadas y feminizadas y esto es evidente. Nosotras tuvimos la posibilidad de hacer durante 2020 y 2021 un trabajo de documentación en campo con varias colegas, Juliana Acevedo, Apolinaria Havana, con Beatriz Amaro, Violeta Cisneros y Don Agil Méndez alrededor del tema del COVID y lo que documentamos efectivamente fue un incremento en estas desigualdades. Haciendo el rastreo por municipios y por comunidades consideradas mayoritariamente afromexicanas, lo que encontrábamos es que aparentemente hay menos casos, hubo menos casos de COVID respecto al promedio nacional, pero una mayor letalidad. Es decir, cuando las personas se enfermaban tenían más probabilidad de morir y este es un patrón que se comparte con la población indígena. Y bueno, cierro entonces hablando, este era el tema al que me dedico, el tema de la partería, el tema de los genocidios epistemológicos y el control de los procesos reproductivos y cómo allí sabemos que hay una serie de sistemas médicos propios, sumamente ricos, pero muy poco reconocidos también y son fundamentales y ahí el tema de la partería, bueno, esta mañana lo presenté, lo podemos seguir conversando como un recurso muy importante también de las comunidades, pero que ha sido arrebatado, negado, prohibido de atender, etcétera. Y lo que me parece interesante es que también la pandemia en términos de estas emergencias permite ver ese lugar fundamental de atención no sólo a los procesos reproductivos, sino a otros padecimientos. Y entonces, ya me dijo Carlos, ya tengo aquí este último minuto, lo uso para hablar de lo emergente y de las potencias, de lo que yo quisiera dejar sobre la mesa como potencia. Y uno es estos procesos de recuperación y fortalecimiento de saberes en salud. Hay muchas colectivas y grupos en la costa chica trabajando temas de medicina tradicional, haciendo procesos de, digamos, articulado alrededor de lo económico y de recuperación de plantas, de producción de alimentos, de medicina tradicional, que me parece una beta muy importante, estrategias cotidianas de preservación de la salud y en verdad darle el peso que tiene la atención domiciliaria y el papel de las redes comunitarias en estos procesos, lo vimos en la pandemia, y finalmente, estrategias, y yo creo que esta es una ruta que vale la pena seguir desarrollando, estrategias articuladas o compartidas de investigación en salud que articulen procesos comunitarios, investigadores locales, con académicas, académicos, muchos evidentemente del propio movimiento afro. Creo que esa es una ruta, necesitamos documentar más lo que pasa en materia de salud y en esta mirada articulada. Yo cerraría ahí, Ceci sigue, porque creo que el otro desafío que tenemos es cómo le entramos a pensar las condiciones de salud de la población afromexicana en contextos urbanos, que no es poca población, es muy grande, y hemos ido como construyendo maneras para pensarlo, para rastrearlo, en el caso de los municipios afro, en la Costa Chica, pero en el caso de zonas urbanas tenemos otros desafíos metodológicos, de acercamiento, etcétera, etcétera, y creo que ahí hay una potencia, hay algo emergente, algo que necesitamos construir y recuperar también los propios trabajos hechos por mujeres afromexicanas. Quiero recoger el trabajo de Juliana Acevedo alrededor de la situación de salud y de la situación de las mujeres afromexicanas, un capítulo específico sobre salud y esas son potencias que desde mi perspectiva necesitamos seguir impulsando. Muchísimas gracias y aquí estamos para dialogar. Muchísimas gracias entonces a la profesora Lina Rosa Perrillo del Centro de Investigación y Estudios CIESAS de Oaxaca. Oaxaca. Oaxaca, vamos. Bueno, se me están igual se me están yendo con el tiempo. Por favor, respeten que estamos al final. Les pedimos por favor sobre todo las últimas dos intervenciones de esta gran mesa sobre la afromexicanidad que nos está dejando elementos centrales no solamente para la investigación sino para entender también qué está pasando hoy en día en nuestro querido México con las personas afrodescendientes. Entonces le vamos a dar la palabra a nuestra penúltima participante, panelista de esta gran mesa, la compañera Cecilia Estrada Gasga, coordinadora de la Red de Mujeres Afrodescendientes de la Ciudad de México. Bienvenida. Adelante. Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Bueno, yo voy a hablar desde mi perspectiva. Yo soy una mujer afrodescendiente pero nací aquí en la Ciudad de México, aquí en esta gran ciudad en donde muy pocos saben que hay población afrodescendiente. Bueno, afrochilanga como dice el doctor. Yo les voy a hablar de lo que hace la red. ¿Sí? Y cómo tejemos estos caminos. Donde existe unidad existe victoria. Lo que sucede conviene. Las piedras rodando se encuentran. Y es que años atrás cada una de nosotras ya traía cargando a cuesta su historia identitaria. Cada una de nosotras ya había iniciado con antelación la búsqueda de algo que ni imaginábamos. Quizá habíamos coincidido en algunas ocasiones, quizá hasta nos habíamos saludado o por lo menos mirado. Es posible que hayamos visitado lugares comunes, que compartíamos amistades y en consecuencia también sueños, anhelos, temores, inquietudes y toda una serie de vivencias y emociones propias de nosotras las mujeres que nos asumimos como afrodescendientes. Entre esas vivencias y emociones se encontraba la necesidad de visibilizarnos. Consciente o inconscientemente existía un ánimo intrínseco, una chispa lumínica que requería que requería el acercamiento de otras para levantarse en flama incendiaria, para que las miradas se volcaran sobre nosotras, para hacernos presentes con todas nuestras raíces y nuestra ancestralidad. Es así que en el mes de noviembre del año 2019, día 14 con mayor precisión, apoyando en las gestiones para la realización del 20º Encuentro de Pueblos Negros, cuya sede fue Coyoacán, Ciudad de México y luego de tocar puertas en varias instituciones gubernamentales llegamos a CEPI, que es la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, en donde conseguimos nuestro propósito para aquella organización, pero además hubo la oportunidad de tejer nuestro primer encuentro de mujeres afrodescendientes de la Ciudad de México. Con la finalidad de reunir a mujeres afrodescendientes, africanas, migrantes y naturalizadas mexicanas, el objetivo mostrar que estamos aquí, transitando por diferentes razones por esta gran ciudad, que somos diversas, tenemos diferentes colores y diferentes culturas. A esta convocatoria acudieron tantas hermanas desde diferentes puntos de la ciudad que en mucho rebasó nuestras expectativas. Este primer encuentro fue el inicio del proceso de identidad de la red y lo que hemos vivido como mujeres afrodescendientes en la Ciudad de México, ya que nuestro contexto es totalmente urbano y muy diferente al que se vive en las poblaciones del interior de la República o bueno, para no decir interior de la República que se oye muy mal, de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca y Veracruz. Hicimos mesas de trabajo en donde se habló de la problemática a la que nos enfrentamos las mujeres afrodescendientes en México y llegamos a la conclusión de que nos enfrentamos a varios obstáculos que no permiten nuestro desarrollo integral, que para nosotras hay bajos niveles educativos, bajos niveles de ingreso, una identidad debilitada por la carga del racismo, violencia que no es sólo por razones de género, porque nos discriminan por diversas razones, por ser mujeres, por ser pobres, por no tener una educación y por el color de nuestra piel y que el racismo es estructural, que está en la casa, en las escuelas, en la calle, en el trabajo y en todos los lugares que transitamos. Uno de los acuerdos a que se llegó por unanimidad después de la reflexión y exposición de las mesas de trabajo y ponencias presentadas durante el encuentro fue la creación de la Red de Mujeres Afrodescendientes Ciudad de México, teniendo como aliadas a CEPI y CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Y el Acompañamiento de CONAMI, que es la Coordinación Nacional de Mujeres Indígenas. A partir de la urdimbre de nuestra red, definimos el tejido que deseábamos realizar, suscribiendo los siguientes principios que además quedaron plasmados en nuestro manifiesto. Somos afrodescendientes por autoadscripción, nos mantenemos al margen de la colorimetría. Aunque tenemos un lugar de nacimiento y de residencia específico, todas nos asumimos migrantes, ciudadanas del mundo, pues las fronteras fueron creadas para separarnos. Nos pronunciamos en defensa de los territorios colectivos y de reservas ecológicas. Deseamos contrarrestar la crisis climática porque amamos la vida. Somos autogestivas, autónomas e independientes. No aceptamos financiamientos institucionales ni particulares que estén condicionados. Luchamos por los derechos humanos de las personas afrodescendientes, pero extendemos nuestra solidaridad con la población indígena, las diversidades sexuales y todos los grupos vulnerabilizados para combatir la violencia, el racismo y la discriminación. Deseamos ser auténticas protagonistas de nuestra historia como mujeres afrodescendientes para honrar nuestra herencia ancestral e incidir en la transformación de esta realidad hacia el mundo que queremos con plena libertad, respeto y paz. Otra de las razones para hacer esta red de mujeres afrodescendientes Ciudad de México es trabajar unidas para romper con los estereotipos que hasta hoy por hoy afectan nuestro ser afro, nuestra dignidad y nuestro desarrollo. La red también es antirracista, estamos conscientes que el racismo y la discriminación son los males que más daño han causado a las poblaciones afrodescendientes. Después llegó la pandemia y seguimos avanzando, batallando con el mundo virtual, hicimos nuestro segundo encuentro, invitamos a hermanas de otras latitudes para que hablaran sobre el papel de la mujer afro en la política, de migraciones, de afrofeminismos, antirracistas, de contaminación y racismo ambiental, de la importancia que tiene la etnoeducación, feminicidios en mujeres afromexicanas y el racismo, xenofobia y el perfilamiento racial en mujeres afrodescendientes, contamos con la presencia de hermanas de Colombia, Chile, Brasil y México. Otro de los eventos que hicimos se llamó Charla entre Hermanas, el objetivo era conocer los procesos de hermanas de otras latitudes e ir tejiendo caminos y redes y así hemos conmemorado con un evento el Día de la Mujer, el Día de la Mujer Afrodescendiente, el Día Mundial de África y todos los días que son importantes para nosotras porque esto refuerza nuestra identidad. Tuvimos la oportunidad de hacer junto con nuestras comadres afrocolombianas de Comadreo por la Vida un evento que se llamó Juntanza de Comadres. Aquí aprendimos mucho con estas mujeres de gran malungaje, sobre todo de hermandad y de construir con amor. ellas nos hablaron de cómo su música y cantos ancestrales sirven de herramienta para la lucha a favor de los derechos humanos. También conmemoramos el Día de África con artistas que nos hablaron de las raíces africanas en el son juarocho. El tercer encuentro también fue en modo virtual, la pandemia seguía causando daños y aquí invitamos a hermanas y hermanos de Colombia, Venezuela, Chile y México para hablar sobre sus procesos y también contaron su experiencia y cómo lo afro ha intervenido la obra de cada uno de ellos. Platicamos con otros colectivos que nos hablaron de su experiencia y de todos estos eventos hemos aprendido mucho. La experiencia ha sido enriquecedora, hemos hablado sobre nuestros derechos humanos, visibilizado a la población afrodescendiente, reflexionado sobre varios temas que para nosotros son importantes y estamos satisfechas con los resultados de estos eventos que han llegado a muchas personas de diferentes países como Estados Unidos, Chile, Argentina, Colombia, Brasil, Honduras, Guatemala, España, Ecuador y Perú. Al escuchar a todos los hermanos y hermanas hemos comprendido que es muy grande la brecha de desigualdad que existe en todos los pueblos afrodescendientes de Latinoamérica. Estamos construyendo esos caminos y redes que nos servirán para que juntas sigamos luchando por nuestros derechos y por el cambio en las poblaciones afrodescendientes en México. Por lo anterior, nuestro objetivo como red es crear las condiciones para incidir socialmente en nuevas políticas y articulaciones que apoyen nuestro legítimo desarrollo humano integral como mujeres afrodescendientes, creando espacios de diálogo y reflexión para fortalecer nuestra identidad cultural fuera y dentro de la afrodiáspera, contribuir en la lucha contra la violencia de género, la discriminación y el racismo estructural que impera nuestro país a través de nuestra cotidianidad y siempre en compañía de colectivas y comunidades, pues hemos rescatado nuestra filosofía legada por las abuelas y abuelos, el Ubuntu, soy porque somos. queremos que se dé el cambio y no sólo en la población afrodescendiente sino en toda la población para poder eliminar los discursos de odio, el racismo y la discriminación porque tenemos derecho a que los libros de educación básica cuenten nuestra verdadera historia, a vivir una vida libre de violencia, discriminación y racismo, a que las instituciones pertinentes nos atiendan de una manera digna, tener servidores públicos afrodescendientes, a que las leyes en todos los estados de la república se armonicen de acuerdo a lo que establece la constitución, ya obtuvimos en 2019 el reconocimiento constitucional, a que las políticas públicas que nos atiendan sean incluyentes y desde una perspectiva de género y derechos humanos, a que se tome en cuenta la diversidad de la población porque cada una de estas tiene sus necesidades específicas, a ser tratados con respeto y dignidad, tenemos derecho a la educación y así seguiremos tejiendo caminos. Gracias. Muy bueno compañera Cecilia Estrada Gasga, coordinadora de la Red de Mujeres Afrodescendientes de la Ciudad de México, inspiradoras pero también muy combativas la intervención, así que los saludamos, es muy importante, para eso también se han creado estos espacios de lucha y de enunciación. Para cerrar entonces este panel sobre la afromexicanidad le vamos a dar la palabra a una gran compañera, hermana y amiga, la casi doctora Teresa Mujica Morga, ella es ex diputada federal afromexicana y coordinadora de la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afro-Caribeñas y de la Diáspora Capítulo México, integrante del Grupo Parlamentario Afrodescendiente de América Latina. Teresa, te damos la palabra. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias por estar aquí, por esperar tan pacientemente este panel que es muy importante. Yo quiero partir diciendo que los afromexicanos y los afromexicanos somos fundadores de esta nación, por lo tanto tenemos que tener plenos derechos. Ya estamos en la Constitución a partir del 2019, déjenme decirles y quiero pedirles un aplauso para el movimiento afromexicano que tiene más de 20 años en lucha para ese reconocimiento constitucional y que lo estuvo buscando, lo estuvo impulsando desde las diferentes trincheras, desde el territorio, desde la academia, desde el activismo, desde las cámaras de diputados, siendo yo diputada federal en aquel entonces, desde los diferentes espacios. Ese mismo movimiento que como ya dijo nuestra compañera Lina, como lo han dicho Gema, Elia, es un movimiento encabezado por mujeres afromexicanas que le está dando una potencia y un dinamismo muy importante. Quiero decirles también, quiero decirles también que el reconocimiento constitucional en México se dio gracias al decenio internacional de los afrodescendientes 2015-2024 que realmente fue el que nos ayudó a hacer posible ese reconocimiento, ya que el Estado mexicano tenía que ir ante la ONU a presentar su examen periódico universal y tenía que llevar una respuesta para dicho reconocimiento. Ese reconocimiento hasta este momento es un reconocimiento nominativo porque aunque estamos en el Plan Nacional de Desarrollo, aunque estamos ya en las políticas públicas en nuestro país y quiero nombrarles una cifra estratosférica que es de 124 mil 593 millones 178 mil 185 pesos. Esta suma es el presupuesto asignado en las secretarías de salud, de educación pública, de bienestar, de cultura, de secretaría de transportes, de agricultura, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y de Inmujeres. Esta suma para la política pública para las afromexicanas y afromexicanos realmente es una suma estratosférica, solo que en el territorio, en las comunidades, las mujeres y hombres afromexicanos todavía no han sido beneficiarios directos de esta política pública. estamos en otra etapa de la lucha, ya tenemos el reconocimiento que es nominativo, tenemos senadoras afromexicanas, diputado afromexicano que están trabajando desde las cámaras para que haya leyes secundarias y estas grandes cifras tenemos que empujarlas desde todas las trincheras, tenemos que ir a desmenuzar los presupuestos, tenemos que tocar las secretarías para hacer posible esa política pública, tenemos que ir desde las organizaciones a exigirle al gobierno que los afromexicanos y las afromexicanas estamos aquí y queremos que este presupuesto realmente llegue a nuestras comunidades. en el presupuesto 2020 hubo en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 3.819 millones 229 mil 899 pesos, esa también es una cifra estratosférica pero ya lo dijo aquí nuestra compañera Dani, desde el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas yo me atrevo a decir que el 98% del presupuesto lo asignan a los pueblos indígenas y el 2% se lo asignan al pueblo afromexicano. ¿Qué está pasando? La discriminación, el racismo, la invisibilización estructural está haciendo que la política pública no llegue a las comunidades y al pueblo afromexicano. Y creo que este tema se centra en el hecho de que en el INPI toda la estructura del INPI quienes están ahí como funcionarios solo son integrantes de los pueblos indígenas. Por lo tanto, tenemos que reivindicar la presencia de afromexicanas y de afromexicanos en los espacios de toma de decisión de las diferentes secretarías y las instituciones de gobierno como también lo hemos hecho desde los diferentes espacios de los congresos. Quiero avanzar también hacia las acciones afirmativas. Déjenme decirles que en México en el proceso electoral 2021 ya tuvimos por primera vez acciones afirmativas y era un mandato del instituto nacional electoral para que los partidos políticos tuvieran por lo menos tres candidaturas de manera paritaria para los distritos que van a competir y uno por lo menos de representación proporcional. Tenemos como diputado federal en este momento al primer diputado que llegó por acción afirmativa afrodescendiente que es el compañero Sergio Peñalosa de la organización México Negro. Ya lo dijeron aquí de 37 candidaturas afrodescendientes sólo seis llegaron al congreso y oh sorpresa de esos seis que llegaron al congreso sólo uno defiende la agenda afrodescendiente y de esos seis que llegaron por la acción afirmativa afrodescendiente tres de ellos no son afrodescendientes y es una usurpación de identidad. El 50% de la representación en la Cámara de Diputados es una usurpación de la identidad. Tenemos que empujar para que desde el Instituto Nacional Electoral y los partidos políticos sancionen a quienes usurpan una acción afirmativa porque quien lleva la representación de una acción afirmativa tiene que ser alguien cercano a la comunidad que hace un trabajo que tiene una vinculación que va a levantar la bandera de ese grupo que ha sido históricamente desfavorecido. Las acciones afirmativas son justamente para que podamos avanzar y eso es lo que realmente necesita el pueblo afromexicano. ¿Se debe pagar la historia? Sí. ¿Tenemos acciones afirmativas en México? Sí, pero una acción afirmativa que todavía no es suficiente y no nos sirve con las características con las que se llegó. La representación que se hizo de esa acción afirmativa se hizo con los números de la encuesta intercensal del 2015 que son muy por debajo de los números que arrojó el Censo de Población y Vivienda 2020. Déjenme decirles que para que se hiciera la pregunta de auto adscripción afrodescendiente tuvimos que llevar al Estado mexicano más de 10 organizaciones afromexicanas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para muchos parece que ha sido fácil esta lucha. Yo tengo un gran reconocimiento para los hombres y mujeres que iniciaron esta lucha, que la mantuvieron y que ahora que el cambio generacional ha llegado estas jóvenes tienen que levantar la bandera pero en otra etapa de la lucha. Y retomo lo que dijo nuestra comandanta Rosa Campo Alegre. La unidad afromexicana va a ser la mejor arma que podemos tener para lograr realmente una política pública y realmente una acción afirmativa que le sirva al pueblo y las comunidades afromexicanas. También quiero decirles que en México ya tenemos el primer municipio afromexicano que es el municipio de Coajimicuilapa y que la representación tiene que ver con que más del 40% de la población se autoascribe afromexicana y que a ese municipio tenemos que sumarles otros como Copala como Florencio Villarreal y como Markelia que están en ese supuesto y también decirles que en nuestra lucha está el que tengamos distritos locales afromexicanos como el distrito 15 de la Costa Chica de Guerrero y el distrito federal 8 de la Costa Chica de Guerrero hacia allá tenemos que avanzar porque la población afromexicana es tan importante como la población indígena dos poblaciones que han sido marginadas invisibilizadas y empobrecidas necesitamos del apoyo del Estado mexicano necesitamos del apoyo desde las diferentes trincheras de todas las activistas y los activistas afromexicanos pero también necesitamos del apoyo internacional por eso tenemos que reivindicar también el consenso de Montevideo que en el punto número 8 habla de las personas afrodescendientes impulsar nuestros trabajos desde México para llegar al foro afrodescendiente que se va a instalar en diciembre de este año y que ahí tenemos que estar porque las luchas que podemos ganar desde el territorio con nuestra identidad con nuestro territorio lo vamos a hacer desde comunidades como Coyolillo desde comunidades como Guerrero desde comunidades en Oaxaca desde la propia Ciudad de México que es si no me equivoco el quinto estado con mayor población afrodescendiente no es menor tomando en cuenta que la Ciudad de México en su constitución en el 2017 se reconoció al pueblo afromexicano hay mucho que hacer y lo tenemos que hacer juntas y juntos los afromexicanos y las afromexicanas yo solo quiero cerrar diciendo que y felicitando a la doctora Rosa Campoalegre por la escuela más allá del decenio afrodescendiente de